Un nuevo espacio para la venta de diversos productos que incluyen ofertas de alimentos para llevar quedará inaugurado próximamente en la localidad Cruce de Figueredo, perteneciente al Consejo Popular Las Tamaras del municipio Bayamo. Hasta allí llegaron los candidatos a diputados al Parlamento Cubano, Óscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, Rey Dier Bernal, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Bayamo y el delegado Gabriel Fornaris Cruzata. La cual va a estar encaminada fundamentalmente al rescate de algo que es importante para la comunidad rural y es la llamada fonda. Vamos a tratar de tener un servicio todos los días de un almuerzo diferenciado en cuanto al poder adquisitivo de las personas del lugar. En el lugar constataron el impacto de los proyectos de desarrollo locales en la comunidad, particularmente con este nuevo local gerenciado por la MIPIME Sublimagen que ofrecerá empleo a pobladores de la zona. Es una enmarcación que lo único que tenía era su panadería, su consultorio, pero bueno, con esto, esto es novedoso, esto es una cosa linda, nos encanta, todo el mundo está a las expectativas y va a generar alimento para la población. Hoy por hoy hemos visto ya en este lugar el cambio que hay aquí, el regocijo, el buio, digamos que cómo se siente la población cuando está viendo todo lo que ya está sucediendo. Mira, por ejemplo, esta tienda, mira cómo ya ha cambiado mucha pintura, muchas cosas buenas, todos los proyectos que hay. Una comunidad que empieza ahora a fortalecerse gracias a esta cafetería. En mi caso, en mi vida personal, soy madre de tres niños. No tengo, ¿me entiende?, un título como tal para ejercer un trabajo en Bayamo, ¿me entiende?, en una empresa que me facilita aquí lo que es el cerca del cuido de los niños, lo que es el transporte. Me va a beneficiar mucho económicamente porque tengo dos niños, soy madre soltera, vivo con mi mamá y me va a servir de mucha ayuda. En materia constructiva, han colaborado en la reparación de la bodega y el camino a la escuela primaria. No es el hecho único y exclusivamente de que usted tenga ganancias, sino que esas ganancias pueda también retribuirlas en el beneficio de la población cubana y específicamente de esta población que está cercana a la ciudad de Bayamo. De esta forma, los proyectos de desarrollo local como sublimagen se insertan con fuerza en la recuperación económica de la provincia. De ese gran más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.